¡Derek! 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 ¿Qué? ¡Papi! ¡Derek! A ver si bien le cuento las costillas desde aquí dos uno a cada lado 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 ¿¡Derek! ¿Qué mi amor? Vieres Vieres Viejo Papi, préstaselo amor al niño mi amor ¿Y por qué está ahí con el niño? Préstaselo bebé Préstaselo bebé con tu hermanito Vámonos, ¿qué hace? Dere, ¿un camión? Claro, eh ¿Qué? Dere 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 Que atento es el niño por aquí Ya ve que está haciendo Cuidado papi, cuidado Lo voy a firmar aquí con la cámara y lleva para abajo Lo voy a firmar aquí con la cámara y lleva para abajo Lo voy a firmar cuando esté Dere 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 Dere